¡Hola! Soy Bash y hola amigos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, después de dos años de ausencias, así es, finalmente el manga de Hunter x Hunter ha regresado, algo totalmente impresionante. Y es que si Togashi nos bendice con una nueva tanda de episodios de este increíble manga, ya hace dos años trajimos los últimos 10 episodios al canal, así que bueno, en esta ocasión continuaremos con todo esto. Y es que además, curiosamente, después del final de Jujutsu Kaisen, regresó Hunter x Hunter. En serio, la teoría de que jeje era Togashi disfrazado empieza a ser más canon cada vez. De cualquier manera, sin duda alguna, Togashi ha regresado con todo, ya que tenemos un capítulo y uno de mucha información relevante. Así es, regresa texto por texto, pero aún así las cosas se ponen cada vez más intensas. Y ahora parece ser que Beyond Netero estuvo bastante activo para poder completar su plan. Pero ya estaremos platicando y analizando todo lo ocurrido en este episodio. Así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, el capítulo 401 de Hunter x Hunter está titulado Luz de Luna. Ahora sí, comenzando con el episodio, en primera instancia se nos muestra una portada a color, en la cual observamos a la mismísima Morena. Así es, parece que a Togashi le gusta dibujar a este personaje. Y algo bastante curioso es que en esta escena podemos confirmar que Morena es Morena. Así es, sin duda alguna, esto es bastante interesante. De cualquier manera, la portada nos menciona el crisol de la muerte se extiende por la nave. Y ahora sí, comenzamos con el episodio diciéndonos que estamos en el décimo día, martes a las 11.45 am. Mientras se nos menciona una gran calma fuera del barco, mientras una agitada guerra se libra en su interior. Observando que seguimos en la misma situación del entrenamiento de Nen en la habitación 1014. Mientras que se dice, guardia personal del quinto príncipe Tuvepa, eres el siguiente, por favor venga por aquí. Revelando que este guardia es el mismísimo Longhi, del cual ya se tenía sospechas al respecto. Ya que vemos como alguien menciona, finalmente podré ver como un usuario secreto de Nen juega sus cartas. Fingirán estar afectados por el ataque de Kurapika o simplemente mostrarán sus verdaderos colores a puerta cerrada. Sería genial que simplemente aceptara su destino y acabara con el príncipe Wobble. De cualquier manera, ante todo pronóstico, vemos como Longhi se presenta directamente diciendo, No necesito la prueba de adivinación, ya puedo usar Nen, cosa que deja bastante sorprendidos a todos. Pero Longhi continúa diciendo, dicho esto no tengo nada que ver con esa serpiente. Esto servirá tanto de prueba como de razonamiento de por qué estoy aquí. De esta manera vemos como Longhi comienza a activar su habilidad Nen formando una especie de papel y un lápiz mientras que menciona, Esta es mi habilidad de manipulador condicional, palabras traslúcidas, luz de luna, así es lo que se le da el nombre a este episodio. Explicando, al firmar mi contrato puedo prestar a otros algunas habilidades o incluso suprimir las propias hasta que el contrato termine. Aunque es absolutor, requiere que el objetivo firme por voluntad propia, así que por favor escucha todo lo que tengo que decirte antes de tomar una decisión. Al escuchar la situación, Kurapika pregunta, me estás pidiendo que firme un contrato, puedes decirme en qué consiste, a lo que Longhi dice, asociarse con el quinto príncipe Tuvepa. Sin embargo, ella no sabe que yo conozco Nen, y mucho menos los detalles de mi habilidad. Este contrato es solo un medio de seguridad, esto es solo una forma de facilitar mi verdadero objetivo. Al escuchar las palabras, Kurapika responde, parece que tienes mucho que decir, extendiendo su mano y mencionando, no tengo tiempo para medias verdades, si determino que estás mintiendo dispararé. Observando que en efecto, Kurapika apunta su pistola en contra de Longhi, mientras que también utiliza su técnica Nen para determinar si lo que dice Longhi es verdad. De esta manera Longhi pregunta, no es esa amenaza una pérdida de tiempo, sería difícil que un calibre 22 como ese dañara mortalmente a un usuario de Nen como yo. Mi habilidad requiere decir la mayor verdad al objetivo como uno de sus votos y limitaciones. Para algo tan simple como crear un contrato entre tú y el príncipe sería suficiente, pero es para mi verdadero objetivo que necesito fortalecer este poder, y por eso necesito que firmes después de haberte explicado todo. Así es, básicamente se nos explica que para que este contrato sea más fuerte, Longhi tiene que decir toda la información que conoce a Kurapika, y así estrechar lazos de mejor forma. Algo que Kurapika comprende y pregunta cuál es su objetivo, mientras que Longhi dice, no es nada, es que no sé por dónde empezar, primero supongo que tendré que hablar del verdadero plan original, todo lo demás tendrá sentido después de eso. Haciendo una pausa para después decir, Bellonetero es mi padre biológico. Obviamente al decir esta frase todos quedan impactados, y Kurapika bastante serio le dice que continúe, a lo que Longhi continúa hablando, mencionando. Hace más de 30 años, Bellon contrajo un falso matrimonio con una joven soldado de Kaqin de alto rango. Para que sepas, no soy la única, existen muchos otros como yo, y los vástagos de estos matrimonios eran criados naturalmente como hijos de las esposas e ingresaban a la academia militar real. Esto probablemente ocurría cada vez que nacía un nuevo príncipe. Realizábamos su invasión sirviendo en el ejército real de Kaqin, y siendo destinados como guardia real de un príncipe. Despertando a nuestro nena al nacer, mientras no hubiera circunstancias que lo describieran, pasaríamos fácilmente las pruebas militares. Por casualidad descubrí el secreto entre Bellon y el padre que me crió, cuando me di cuenta de que no poseía ciertos rasgos que deberían haber sido transmitidos. Tras averiguar lo de mis otros hermanos y reflexionar sobre nuestras posiciones finales, asumí que estar cerca del futuro rey era el objetivo de mi verdadero padre. De esta forma Kurapika comienza a comprender, básicamente Bellon Netero tuvo una gran cantidad de hijos para infiltrarlos con los príncipes. Algo que suena una completa locura, pero sin duda alguna a eso llamo estar comprometido con un plan. De cualquier manera precisamente Kurapika pregunta si este era el verdadero plan, a lo que Longhi confirma diciendo, ese era el plan que escuché en una conversación entre mi padre adoptivo y Bellon. No estábamos al tanto de nuestros propios nacimientos y mucho menos de nada sobre los otros. Me creía un simple soldado de Kaqin, con un pasado único. Incluso cuando lo descubrí, no supe la importancia de mi herencia hasta que comenzó la guerra de sucesión. Antes de que pudiera darme cuenta de lo que estaba ocurriendo, ya me había trasladado a los dormitorios y mis conexiones con mis padres y mi propia identidad estaban por los suelos. E incluso con las historias del objetivo de Bellon, de las que mis padres solían hablar con tanta pasión. No tenía ninguna duda de que no eran más que ejemplos de la unificación del mundo de Kaqin. Solo que terminó siendo a través de un método diferente. Somos piezas de descarte. Como acabo de mencionar, teníamos nuestro Nen despertado desde el nacimiento. Al parecer, si se despierta el Nen en la infancia, el bebé desarrollará rápidamente Ten y el Zetsu para protegerse de la dura fatiga. Gracias a eso, incluso tomándomelo con calmas, siempre fui la mejor en mis clases de educación física en la academia. Sin embargo, esto no fue más que un efecto secundario del ataque Nen de mi padre. Diciendo finalmente, mi padre nos puso una maldición. Empecé a notar después de que me asignaran bajo el mando del príncipe Camila, que había esta sensación de desconfianza que tenía mi medio hermano Macaja. La princesa Camila educó personalmente a grupos de personas discriminadas como soldados particulares. Y mi hermana se afectó de ello. Pero en los graduados del segundo semestre, ella estaba en el redil. A pesar de sus decepciones personales, albergaba una sensación de descontento con sus padres. Y empezó a indagar, así fue que coincidimos bajo el mismo príncipe que yo. Hablaban con celo del sueño de Beyoncé de unificar el país. Era tan inspirador para mis padres, cuando hablé con algunos compañeros sobre el tema, les pregunté. ¿Cómo podían ser tan francamente indiferentes a todo esto? Cuando surgió la ceremonia de la vasija, empecé a notar que había un sello mutuo entre mis hermanos y yo. Como Macaja y yo éramos renombrados usuarios de Nen, empezamos a entender la verdad del asunto. Para cada hermano, cuando uno de nosotros muere, se activa un Nen aterradoramente oscuro. Por favor, echa un vistazo con Gyo. De esta forma vemos como Longy abre la boca mostrando un aterrador maldición adentro de él. Así es una especie de ojo deforme llena de símbolos. Mientras que se nos dice, según los usuarios de Nen, tengo un suplemento fuerte. Resumiendo, fui elegido para maldecir y matar a un objetivo. Incluyéndome a mí y a Macaja, hay al menos más de 10 personas fuertes. De los que tienen un suplemento débil, parece que hay una cantidad similar de personas. Al final, si el número de príncipes no pudiera ser leído por Bellón, él haría uso de esos numerosos caballos de Troya. Nos dijeron que quemar la superficie o tratar de quitar las partes malditas no tendría ningún efecto. Que era la maldición más fuerte que habían visto nunca. Más allá nos ha convertido en meros enviados de su maldición. Nuestros propios cuerpos son efigies. Somos solo ofrendas malditas. No puedo determinar la habilidad y a quién se dirigirá. Pero está absolutamente claro que hemos sido poseídos para maldecir al objetivo hasta la muerte. Y bueno, básicamente en resumen de toda esta situación, lo que nos explica Longy es que todos los hijos engendrados por Bellón Netero tienen una maldición muy poderosa en su interior, la cual se dirige hacia un objetivo. Así que ellos son simple carne de cañón, o como él mismo los llama caballos de Troya. Es decir, infiltró a sus hijos con los príncipes para que a su vez con esta maldición puedan acabar con el objetivo que Bellón ha elegido. Algo que sin duda alguna es bastante interesante. De cualquier manera observamos que alguien le advierte a Kurapika que si tardan mucho los de afuera van a empezar a inquietarse, ya que obviamente están hablando demasiado. Pero Kurapika responde, aún así tenemos que escuchar toda la historia, de lo contrario no podemos firmar el contrato con el príncipe Tuvepa. De esta manera Longy continúa diciendo, usando a Makaha como ejemplo y juzgando que Bellón no inició ningún movimiento después de ser liberada como guardia privado, sugiere que nuestros objetivos no son simplemente los príncipes que nos han asignado. De hecho estar cerca de los príncipes y por extensión convertirse en soldado en primer lugar puede haber sido innecesario. Nuestras vidas y nuestros sueños han sido manipulados por las manos de nuestro astuto padre. Así que, aunque no conozcas al objetivo de la maldición, ¿estás seguro de que es un príncipe? Bastante. Es mi hipótesis, pero la creo firmemente. Los números no pueden ser coincidencia. Hay más de 10 fuertes ofrendas y 14 príncipes. No puedo estar seguro de quién matará a quién, pero está claro que Bellón tiene una fuerte convicción de acabar con esta guerra de sucesión. Que no les informe debe significar que, o bien ya tiene el gatillo en la mano, o está esperando a que se activen votos para acumular el aura necesaria. Ante esto, Kurapika menciona, creo que es lo segundo. En estos momentos, Bellón se ha colado al núcleo de Kakín, en cuyo caso sería sencillo regalar el trono al primer príncipe inmediatamente. Matar a través de una maldición requiere el sacrificio de una ofrenda fuerte, para asegurarse de que el príncipe Benjamín permanezca en la guerra, podría informarle mediante un código encriptado. El primer príncipe está respaldado por el ejército real, y tiene la base de poder dar órdenes especiales. Pero a pesar de la afirmación de Kurapika, Longhi dice que no. No cree que sea el primer príncipe Benjamín. Mencionando, estamos hablando de un hombre astuto, de corazón frío y minucioso, que ha tenido mucho tiempo para prepararse. No tendría sentido que llegara tan lejos, para apoyar a un objetivo de sucesión fácil, como el primer príncipe. De esta manera, al escuchar las palabras de Longhi, todos quedan muy impactados, hasta que finalmente él menciona, creo que uno de los príncipes es hijo de Bellón. Así es, otra de las revelaciones más impactantes de este episodio. Sin duda alguna, parecería que toda esta guerra de sucesión, está siendo provocada por el mismísimo Bellón hetero. Observando como todos quedan bastante impactados, por las palabras de Longhi. A lo que Kurapika dice, Reina Oito, ¿Cuáles son las condiciones, para que un príncipe se una a la guerra de sucesión? A lo que ella responde, los príncipes participantes, deben ser hijos de una esposa legítima, del reina Subioigoro. Ciertamente no se decía nada sobre los padres, pero algo así no puede ser. De esta manera, ante tales revelaciones, observamos que finalmente, interrumpen a Kurapika, diciendo que debido a que ya llevan mucho tiempo, en esa habitación, la gente afuera se está preocupando. A lo que Kurapika responde, Estoy perfectamente. No hemos podido decidir los términos, de un tratado con el príncipe Tubepa, así que las negociaciones siguen en curso. Para despejar todas las dudas, pronto explicaré todos los detalles, por favor esperen un poco más. De esta manera, se observa como comienzan a analizar a Kurapika, diciendo que no parece haber ningún cambio en su aura, pero que ya debe haberse dado cuenta, de que esa mujer es una usuaria de Nen, y no solo eso, sino una asesina en masa, ¿Qué clase de conversación pueden estar teniendo? De esta manera, Kurapika regresa a la habitación, para continuar con la conversación. A lo que Longhi menciona, el contrato del príncipe Tubepa, será un tratado de paz, entre la octava reina Oito, y el decimo cuarto príncipe Wobble. Este tratado significará, que no habrá ataques, entre las reinas y los príncipes, y sus respectivas guardias. Será válido, hasta las nueve de la mañana, del próximo domingo. Si el usuario del quinto príncipe, se encuentra dentro de la habitación, 1014. En ese momento, el contrato se extenderá automáticamente, por una semana. La habilidad solo se activará, cuando un miembro de la parte contraria, infrinja este contrato. La penalización será, un estado forzado de Zetsu, de una semana de duración. Al escuchar esto, Kurapika se preocupa un poco, ya que menciona, que un estado forzado de Zetsu, de una semana, es muy poderoso. Pero Kurapika también menciona, la definición de ataque es demasiado ambigua, las aplicaciones cooperativas, o útiles de Nen, como la curación, también se considerarían ataques, a lo que Longhi responde, si ese fuera el caso, entonces mi habilidad en sí, sería considerada un ataque, mientras no hagas nada, que cause daño directamente, u obstruya nuestros objetivos, no se activará. El quinto príncipe, tampoco puede anular el contrato, unilateralmente, tampoco puedo decidir, activar la habilidad yo misma. Y también añadiré, si el príncipe Tuvepa, se retira de la guerra de sucesión, o si los competidores restantes, se reducen a dos, antes de que el hijo de Bellón, haya sido encontrado, como enmiendas adicionales al contrato. En el caso de que, ninguno de los príncipes, sea aplicable, entonces la habilidad, cumplirá sus criterios, y aplicará una bonificación. Estas modificaciones, se borrarán naturalmente, si el quinto príncipe Tuvepa, rechaza el contrato, pero si continúa la investigación, y cumple con los criterios, me comprometo a llegar a usted, y abrir un nuevo contrato privado, lo que le permite, la misma bonificación, es decir, el don de usar mi habilidad, una sola vez. Al escuchar toda esta situación, Kurapika comienza a pensar, no es un maltrato, obviamente requiere condiciones, muy específicas, y depende del objetivo, pero, obligó mi Setsu, y puedo activarlo, sin todos los riesgos molestos, que conlleva mi habilidad. La cadena no se ha tambaleado, en absoluto, está completamente segura, de sus convicciones. De esta forma, Longhi menciona, por favor, antes de firmar, permítame compartir con usted, mi verdadero objetivo, mi objetivo actual, mi verdadera ambición, diciendo, si el hijo de mi padre, es uno de los príncipes, quiero eliminarlo, con mis propias manos. Si tan solo, mi padre hubiera compartido, sus intenciones conmigo, aunque eso significara, que yo estaría cumpliendo, este mismo papel, aquí y ahora, nunca podría haber alcanzado, tal resolución. De esta manera, finalmente, la reunión ha terminado, mientras que observamos, que afuera, analizan un poco, lo que está pasando, ya que mencionan, que no parece haber restos, de una lucha física, y los cambios en su aura, no revelan ningún indicio, de una batalla nen, así que realmente, estaba negociando. Es cierto, que no se percibió nada raro, en la forma en que Kurapika, se comportó, cuando salió antes, pero, está llorando, que demonios ha pasado, allá adentro. Siento una diferencia, en Kurapika, pero no sé si el nen de Longi, tenga que ver con ese cambio, si es por un ataque de Longi, acaso es una habilidad, en varias fases, que es muy fuerte, con ciertas condiciones, aún así, es muy complicado, enfrentar a Bill, y a Kurapika, simultáneamente. La conclusión, de que Longi, es la asesina, podría estar equivocada, entonces, esto fue un pacto, basado en ciertas condiciones, sin hacer uso del nen, es muy improbable. La verdad, no sé cómo tratar con ellos. Sin duda alguna, este análisis, es bastante correcto, aunque básicamente, este tipo, dedujo lo que pasó adentro, que directamente, solo llegaron a ser un pacto. De cualquier manera, Kurapika menciona, perdón por la demora, estábamos estableciendo una tregua, con la quinta príncipe Tuvepa, para resumir, al final, no llegamos a ningún acuerdo, también acordamos, sobre la información, que debíamos darle a ustedes. De esta manera, Furikop, continúa con su análisis, diciendo, no, imposible, no hay forma, que no hayan cerrado algún acuerdo, esto solo es un ardir, para mantener el equilibrio, entre el tercer, y el quinto príncipe. Independientemente de eso, vemos como Kurapika menciona, es tu turno soldado del tercer príncipe, luego hablaremos sobre lo ocurrido. A lo que Furikop, continúa pensando, siendo el caso, es probable, que le explique la situación, al guardia del tercer príncipe, siempre y cuando, el sistema de despertar Nen, a puertas cerradas funcione, la príncipe Wobble está segura, incluso si mintiera, y los acusara de conspirar contra mí, y amenazara a difundir la información, no sería suficiente, para llevarlos a juicio. De esta forma, Furikop simplemente menciona, deseo que me reasignen, ¿qué opinas? ¿qué sucede? Pero su compañero, simplemente no responde nada. A lo que ahora sí, ya para cerrar el episodio, finalmente vemos al mismísimo Bellonetero, el cual todavía se encuentra encadenado, aunque sabemos que al parecer, incluso encadenado, él está moviendo sus piezas, por todo el lugar, algo que es sencillamente impresionante. De esta forma, se dirige a Kansai, el cual todavía lo sigue vigilando, mientras dice, ¿tienes otros libros? Pero este responde, no, léelo otra vez, o escribe uno tú mismo. A lo que Bellon responde, buena idea, tráeme papel y lápiz. Pero Kansai dice, mientras seas un prisionero, no puedo entregarte nada, tienes barba y sangre, ¿verdad? A lo que Bellon responde, por seguridad, si quisiera, podría partirte el cráneo, con este libro de aquí. Pero Kansai no se intimida, y menciona, estoy temblando de miedo, ¿tienes alguna petición? Siéntete libre de decir cualquier cosa, hablar no te costará. A lo que Bellon simplemente sonríe, diciendo, eres un tipo interesante, hay alguien con quien quiero hablar, podrías traerlos aquí por mí. Terminando de esta manera la historia, mientras se nos dice, que todavía seguimos en el décimo día, un martes, pero ahora ya son las 2 pm, mientras que también se nos lanza la pregunta, ¿cuáles son los verdaderos motivos de Bellon? Cada nueva ola sacude el barco. Además de que también se nos menciona, que los príncipes y Senritsu, hacen sus movimientos, en la próxima entrega. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Sin duda alguna, este ha sido un capítulo de locura, y obviamente con más información de la que necesitaba, aún así la verdad es que ha sido impresionante. Yo creo que lo más rescatable de este episodio, es todo lo que se nos dijo acerca del plan original de Bellonetero, es decir, cómo tuvo una gran cantidad de hijos, para infiltrarlos en Kakín, y posteriormente usarlos en esta guerra de sucesión. Además de que también lo más importante, es que al parecer, uno de los príncipes de Kakín, es hijo de Bellonetero, y obviamente es al que Bellon estará apoyando a final de cuentas. La pregunta es, ¿quién será este hijo? Obviamente podríamos pensar en Serritnich, ya que conocemos acerca de sus capacidades Nen, así que tendría sentido que él sea el hijo de Bellon, aunque también podría ser algún otro príncipe sorpresa, como el propio Wobble. Honestamente, esta revelación de Bellon, acaba de poner las cosas un poco más intensas, además de que también se va unificando todo poco a poco. Pero bueno, ahora sí, de esta manera terminamos la review, me encantaría que me dejen su opinión y teorías en los comentarios, y antes de despedirme, quiero agradecer a todos los miembros del canal, que siempre nos están apoyando. Muchas gracias a TheBeyonderLauti, 089, Maxi, Ayrton Peralta, Gonzalo Salazar, Gustavo, Elduzabi, Sebastián Betancur. Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós.